Antonela Rendón No hagan que llore y la recuerde más No hagan más grande mi pena No hagan que llore y la recuerde más Ella se ha marchado de mi vida Siguiendo lo que le quitaba el corazón Y él le dijo que no me quisiera Se dejó confundir, se dejó confundir Ay, en la vida te he tenido mil amores Pero a ninguna te hice tanto Como te quiero a ti Vuelve conmigo, no es justo que sufras Y que me hagas sufrir, y que me hagas sufrir Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Con tu amor aprendí a llorar ¡Gracias, Daniel Calderón, Aire! ¡Osmar Pérez, mi hermano, siempre firme! ¡Ay! ¡Ay, lo más triste se me olvidó! ¡Ay, lo más triste se me olvidó! El que hoy me hagas sufrir, el que hoy me has dado Dios, ¿qué puedo hacer? Ya sé que tanto lloraste Que hasta juraste que ibas a olvidar Que ibas a olvidar Que ibas a olvidar que fuiste mía Que ibas a olvidar cuando te hice estremecer Y que del amor nada más sabías Y que yo te enseñé como te lo enseñé Aquella noche cuando me jurabas Que de mi lado nadie te podría separar Que triste cambio me ha dado la vida Y hoy no te tengo Y hoy no te tengo Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Con tu amor aprendí a reír Con tu olvido aprendí a llorar Con tu amor aprendí a llorar Con tu amor aprendí a llorar Con tu amor aprendí a llorar